Hola mis hermosas, hoy les traigo un nuevo videito, se trata de diferentes accesorios, diferentes piezas, diferentes atuendos para mujeres gorditas, espero que les gusten, están muy bonitos y muy a la moda, a veces nos cuesta a veces vestirnos, a todos le llamamos algo que no nos gusta, pero aquí les dejo una idea de cómo podemos vestirnos el día a día, están muy bonitos, ropa para trabajo, ropa para estar en casa, ropa para las salidas, para las reuniones especiales, está muy bonito el video, espero lo disfruten y si a ustedes les gusta lo pueden compartir en sus redes sociales, también invitándolas a que activen la campanita, puesto que a veces youtube no notifica, hay que activar la campanita para que sigan cayendo las notificaciones, bendiciones y nos vemos en el próximo video y también otra cosa que quería decirles, tienen que cuidarse, no salgan de casa, la situación está mal, quedémonos en casa, inventemos cualquier cosa en nuestra casa, tenemos muchas cosas que hacer, hay que cambiar la rutina, nos tocó a la fuerza, hay que hacerlo y así de que espero que se cuiden para poder seguir esta familia de tu moda cool, siempre siga adelante, bendiciones y un abrazo y un beso hasta donde quiera que llegue este video y gracias, gracias, gracias porque estamos creciendo cada día ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!